Se dio una charla sobre los caminos rurales de nuestro partido en la sede de la Asociación Rural de Maipú. La misma estuvo a cargo del subsecretario de Mantenimiento Vial, Martín Bilbao. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Asociación Rural de Maipú. Les voy a contar un poquito de qué se trata la charla del día de hoy. Básicamente es juntarnos acá un poco con los productores del partido Maipú. Y bueno, básicamente hablar de lo que es calle, qué es mi área, o sea, lo que son caminos rurales. Y bueno, contarles en qué está trabajando el municipio. Cuáles son los trabajos que vamos a estar realizando por ahí en los próximos meses. Y bueno, ir implantando un plan de todo lo que son los trabajos. Y bueno, basarnos, o sea, en tres ejes. Un eje que sería poner en práctica un estudio que fue realizado durante el año 2008, que hablaba, bueno, del plan vial, estratégico vial del año 2008 al 2020. O sea, ese plan lo que hacía era categorizar las calles, le daba de acuerdo a los tipos de categoría, determinados mantenimientos, determinados rastreos generales, mantenimientos mejorativos. Bueno, contarles más o menos cómo es la clasificación, qué clase, o sea, cuáles son las calles que entrarían en cada categoría. Después también contarles un poco los trabajos en cada una de esas calles. Después, bueno, el segundo eje que sería volcar todo este trabajo en lo que sería una plataforma online, o sea, a través de la página del municipio, ir incorporando, poner un plano del partido de Maipú con todas las calles, de acuerdo a las categorías de esas calles, ir guardando la información de los últimos rastreos, de los trabajos, ir teniendo también en cada calle, a través de la rural, por ahí nos van a brindar el servicio de tener referentes. Cada uno de esos referentes nos va, por ahí, retornar datos de lluvias, de problemas que vean en la calle, desde un pozo, una alcantarilla rota. Bueno, en base a esa plataforma también, implantarse un sistema de, como si fuese un semáforo, donde, de acuerdo a si es verde o rojo, está habilitado el tránsito o no tránsito, después de una lluvia. También basar esa, o sea, la plataforma de la página, también respaldarla con, por ahí, trabajar un poquito en una ordenanza, donde, bueno, sobre todo se le ponga un límite a lo que es el uso de las calles. Entonces, si tenemos distintas épocas del año, distintas restricciones de horas de tránsito. Entonces, si en verano, de acuerdo a la época, son 24, bueno, la página esté respaldada en esa plataforma, que sería la ordenanza, donde se toma el horario donde dejó de llover, y bueno, son 24, 48, 72 horas de tránsito, que esté vedado el tránsito. Entonces, bueno, apoyar esa página en la ordenanza, para que los datos, por lo menos, tengan un respaldo y no que sea un particular quien lo maneje, o sea, quien dé la apertura o cierre de una calle. Bueno, básicamente, en esas tres plataformas, o sea, en esos tres ejes, está basada la charla. Y después, bueno, un final donde la clave de todo esto es que, bueno, tratar de mejorar en los mantenimientos, tratar de, por lo menos, cumplir con todos los mantenimientos que se pueden hacer y mejoras. Y, bueno, por otro lado, también comprometer al productor en el cuidado de los caminos. O sea, en esa base, y con eso yo creo que, bueno, podemos lograr el éxito de esto.